Buenos días, cómo están, qué gusto saludarlos, autoridades de Universidad Galileo, catedráticos, estudiantes, invitados especiales, gracias por estar con nosotros en este foro que se llama los beneficios ambientales de la producción y uso del etanol en la gasolina en Guatemala. El objetivo es explorar los aspectos claves ambientales positivos y negativos relacionados con la producción y el uso del etanol, sus beneficios y desafíos. Esta charla va a estar interesante y antes de, en nombre de Universidad Galileo, por supuesto, nuestro rector, doctor Eduardo Zuger, queremos darle la bienvenida a este evento tan importante, organizado por el Instituto de Desarrollo Sostenible de Universidad Galileo. Quiero presentarles, por supuesto, al director del Instituto de Desarrollo Sostenible. Él es el doctor Nelson Amaro, ustedes ya lo conocen, pero voy a hablar acerca de él. Él es sociólogo guatemalteco, nacido en La Habana, Cuba, ha trabajado en temas de desarrollo, principalmente en instrumentos de eliminación de la pobreza. Tiene más de 40 años de trabajar en proyectos de desarrollo en la Universidad Galileo. Fue hasta el año 2011 director del proyecto de conjunto de universidades europeas y latinoamericanas en energía renovable GELARE y cambio climático, financiados ambos por la Unión Europea. En el año 2013 y 2014 fundó el Instituto de Desarrollo Sostenible de Universidad Galileo y de manera simultánea el doctorado de desarrollo sostenible y la maestría de estrategias público-privadas en desarrollo sostenible. Además, se ha desempeñado como asesor de vicerrectoría en cooperación internacional desde el año 2009 hasta la fecha. Actualmente enseña sociología de desarrollo sostenible y metodología de investigación en distintas universidades en diferentes facultades del país. En el pasado fue contratado por Naciones Unidas con sede en Nueva York para formar parte del Instituto Técnico encargado de elaboración del reporte Social Mundial 1974-1977. Por otro lado, integró la Misión Técnica Permanente de Naciones Unidas con sede en El Salvador, asesorando al Ministerio de Planificación en 1979-1983 de ese país. El doctor Amaro fue asesor de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción también por Naciones Unidas en Guatemala en el año 2003 y 2004. En diversas etapas fue consultor del Banco Mundial en el campo educativo en Ecuador en 1990-1991, Guatemala en 1995. Fondos de inversión social en Jordania en el año 1990, en Colombia en 1979 y Vivienda Social en El Salvador en el año 1978 y 1979. En Guatemala se ha desempeñado tanto en el ámbito técnico académico, fue director de investigaciones de IDESAC en 1967 y 1970, una de las ONG pioneras en Guatemala. Desde 1977 y 1979, después del terremoto de 1976, asesoró al Banco Nacional de Vivienda, ocupó el cargo de Viceministro de Desarrollo Urbano y Rural de Guatemala en el año 1987 a 1989. Por supuesto, ha sido director, decano, académico y director de proyectos, así como docente de diferentes universidades más importantes del país, como Universidad San Carlos, Universidad Francisco Marroquín, Rafael Landiva, Universidad del Istmo, entre otras. Fuerte el aplauso entonces para recibir al doctor Nelson Amaro. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la presentación y un saludo para todos y una bienvenida al evento que en primer lugar recibió el entusiasmo de Ana María, Ana María Palomo, que todos conocemos y que todos acuerpamos tanto el Instituto de Recursos Energéticos, Lourdes O'Garras, como ella, y el Instituto de Desarrollo Sostenible, que como dijo el que me antecedió en el uso de la palabra, fue fundado a partir del 2014. Y quería, pues, con la bienvenida, referirme a tres desafíos que tenemos y que nos llevó a impulsar este evento y a reunirnos todos aquí en el día de hoy. Y me voy a referir a antecedentes de ese querer entrar con fuerza en el tema de energía renovable como tal, donde etanol juega un papel fundamental. Aquí tengo artículos de prensa que siempre recolecto y los titulares lo dicen todo. Por ejemplo, y este es uno de los primeros desafíos, yo creo, que acompaña a estas preocupaciones. Dice el titular, el planeta se encuentra al límite. Esto apareció en Prensa Libre. La ONU alerta de un calentamiento global sin precedentes y pide acciones urgentes para evitar lo peor. Esto fue de marzo del 2024. Seguidamente, otro titular, más guatemaltecos padecieron hambre. Esto fue en noviembre del 23. Informe de FAO del trienio 2020-2022 detalla que la inseguridad alimentaria grave y moderada subió 14.6% en relación con los tres años anteriores. Y esto está muy relacionado con los temas de cambio climático, fundamentalmente. Y un último, que sería el titular, más de 72.000 hectáreas de cultivo se dañaron. Esto es de el 30 de abril, o sea, del mes pasado. El impacto mayor recae en agricultores de subsistencia que se han quedado sin maíz y frijol para consumo. Abarcó cerca de 97 municipios y 4 millones de habitantes. Y ya un último, para sellar, dice más de 31.000 millones contra la desnutrición. Esto es a nivel, quetzales se refiere, más de, están siendo invertidos. La gran cruzada nacional contra la desnutrición prometió reducir este flagero, pero en cuatro años no hay números que lo confirmen. A pesar de que viene heredado este problema año tras año e incrementándose el tema de los calores, las lluvias, las tormentas, los deslizamientos, el impacto en los cultivos de subsistencia y los movimientos de estos agricultores y también la influencia en el hogar y en los niños, sobre todo en la desnutrición infantil. Alcanzamos la cifra mayor, somos campeones en América Latina en desnutrición infantil. Y rivalizamos con los peores índices que se encuentran en otras latitudes. Entonces, frente a eso, es necesario ver la falta de conciencia planetaria sobre lo que se vive y se pronostica en este campo. Ya ha habido 28 reuniones y todavía el financiamiento no alcanza para los objetivos que se procuran de combate respecto al cambio climático. Y el etanol juega un papel acá también de refuerzo de todo lo que sea energía renovable que sustituya al petróleo como un factor principal. Se estima que más del 60% de los efectos de gases invernaderos en la atmósfera es lo que está produciendo el calentamiento que se pronostica que alcanzará ya límites que probablemente no soporte el planeta a finales de este siglo. Hay ambivalencias en las políticas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se retiró de la reunión de París, que fue el primer acuerdo fundamental en el año 2015. Después de haber aprobado más de 196 países los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la siguiente reunión fue en París en diciembre y fueron los primeros acuerdos para combatir el cambio climático. Se retira Estados Unidos, una pieza fundamental en este combate, de esos acuerdos durante la etapa de Donald Trump. Hay tensiones también internacionales entre países desarrollados y en desarrollo respecto a estos esfuerzos financieros. Hubo una primera parte con los objetivos del milenio que no había acuerdos en todas las reuniones que hubo, porque estimaban que el principal motor de ese cambio climático había ocurrido en los países, precisamente, que contaminaban la atmósfera, que eran los de mayor desarrollo, y por tanto estaban llamados a financiar ese aspecto. Y entonces la colaboración se hacía más tensa cada vez que había reuniones donde había que prometer fondos. También viene en el aspecto internacional el temible regreso de la Guerra Fría y de la alineación de bloques, la guerra en Ucrania y ahora lo de Israel y la posible alianza mayor de países que durante la Guerra Fría dividieron al mundo en dos mitades, prácticamente. Añádese a ello el tema del petróleo en el mercado mundial, que es el principal factor de expansión de los gases de efecto invernadero y que habría muchos intereses involucrados y que hacen más difícil las decisiones en la renovación donde juega el etanol un papel que cumplir. Y por último, la falta de conciencia que se extiende a los países en desarrollo también que están sufriendo las situaciones que hemos descrito para Guatemala en la primera etapa en esos titulares. Entonces tenemos tres desafíos. Primero, la necesidad imperiosa de lograr una mayor elevación del crecimiento económico, de lograr una mayor elevación de esta conciencia en el tema de la inseguridad alimentaria y la desnutrición que está causada principalmente por los cambios climáticos. Hemos alcanzado en promedio del 2010 al 2019 alrededor de un 3.5% de crecimiento y estamos girando del 19 al 22 alrededor de esa cifra. No ha habido mayores progresos en este sentido. Lo cual impacta los niveles de pobreza y también cuando ocurren catástrofes como las que estamos señalando impacta las migraciones hacia Estados Unidos. Nunca habíamos alcanzado los niveles de ida hacia otros destinos de la población como actualmente lo estamos confrontando. Hoy mismo se ven el presidente Juan José Arevalo y López Obrador en esta materia, preocupados también por las fronteras entre Guatemala y México en este tema de inmigración. Entonces, esto está pendiente porque hay que entender también pensando en la necesidad del crecimiento económico que pueda paliar la situación descrita. Tenemos una ventaja comparativa que no tiene ningún país en el mundo. Somos la frontera del tratado comercial que han realizado por muchos años ya tres países, Canadá, México y Estados Unidos. Y nosotros somos la frontera con ese cúmulo de riquezas que pueden extenderse mucho más fácilmente a otros países por el tema de proximidad geográfica. Este es el primer reto que tenemos. Poner énfasis en este aspecto del combate a la pobreza y el crecimiento económico es una palanca fundamental. Y las líneas que hemos trazado respecto a lograr que el impacto del cambio climático no afecte la desnutrición y que llegue también a los niños, fundamentalmente es importante e imperativo. Segundo desafío. Voy a señalar tres. Es necesario la adopción de alianzas claves para enfrentar la amenaza que tenemos frente a ello y la necesidad de energía renovable para paliarla. Desde 1997, por cierto, a mí me ha llamado la atención, ha surgido una red internacional de investigación sobre el tema que nos ocupa fundamentalmente teniendo un papel sobresaliente en las universidades. Al principio se llamó la triple hélice y, hurgando en sus orígenes, se encuentra que hoy tenemos internet por esa triple hélice y que lo que hizo el estímulo para que ello ocurriera precisamente comenzó con la preocupación por la seguridad. Ahora, surgió la pregunta en Estados Unidos sobre qué pasaría si venía un ataque intercontinental de misiles que pudieran romper las comunicaciones entre los que están ya llamados a enfrentar esa situación. Esa era la triple hélice y surge la idea de la comunicación y estimula todos los aspectos digitales que luego llegan a las computadoras y nos tienen hoy en la fase de la inteligencia artificial. Entonces, esa triple hélice empezó en el Pentágono en un proyecto de grandes proporciones, pero eventualmente empezó a acercar a las universidades. Este proyecto se llamó DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. Era la agencia que promovía ese proyecto, DARPA. Y esto se extiende a las principales universidades norteamericanas, incluyendo MIT, Harvard, y en California también las principales universidades. Cobra vida después de ello la necesidad de incorporar la sociedad civil. Entonces tenemos la alianza gobierno, empresa privada también que empieza a aplicar estas tecnologías. Vienen las universidades con empresa privada, gobierno y sociedad civil. Entonces ya no es triple, sino son cuatro. Entonces, estas alianzas fundamentalmente impulsan lo que hoy tenemos como Internet, sencillamente, y que está cambiando la cultura y la comunicación del mundo entero. Entonces, me luce que es la alianza ideal y este es el segundo desafío para enfrentar esta situación e impulsar la energía renovable en el país. Y por último, el último desafío lo dejo para después y aquí termino. El tercer desafío es que esto no se quede en las alturas porque las alianzas para que sean efectivas tienen que llegar a todos los niveles de la sociedad. No solo quedarse a nivel de gobierno, sino llegar hasta los poblados más lejanos. Y, por tanto, implica una descentralización de la estrategia de toma de conciencia de la energía renovable en donde cabe el etanol como tal. Y cómo hacer esto es lo que después vamos a conversar cuando Ana María nos oriente respecto a las discusiones y a las observaciones que hará un grupo de personas. De manera que esta sería mi primera apelación a todos los presentes y el llamado a estos tres desafíos. Y el tercero lo dejamos para después cómo descentralizar esto para que llegue a los niveles más lejanos de los centros de poder y verdaderamente hacer una diferencia en esta situación. Muchas gracias. Y que comience el evento. Y con las palabras del doctor vamos a dar inicio entonces del foro de los beneficios ambientales de la producción y el uso del etanol en la gasolina en Guatemala. Y para ello vamos a llamar a la licenciada Ana María Palomo quien va a hacer la presentación del foro y por supuesto la importancia en el contexto actual de la sostenibilidad ambiental y energética. Buenos días a todos. Para nosotros como Universidad de Galileo y Centro Mesoamericano de Estudios sobre Tecnología Apropiada que ya llevamos una alianza estratégica de 10 años es muy importante porque lo que promovemos es la sostenibilidad y como ya dijo Nelson para nosotros la sostenibilidad los tres ejes desarrollo económico desarrollo social desarrollo ambiental son muy importantes pero en ese sentido también decir que aquí nos acompañan dos de los promotores del desarrollo ambiental en la parte energética Roberto Cáceres y Leónel López quienes promovieron la introducción de toda la energía renovable desde los años 80 tenemos a quien trajo la tecnología conjuntamente con el sector azucarero a Roberto Cáceres y a Leónel López que nos emitió la primera ley que ya por suerte logramos modificarla y quitarle todas las trabas que tenían para impulsar el etanol el etanol el uso del etanol en la mezcla de combustible es muy importante para nosotros porque lo que nos va a platicar Lourdes más adelante sobre la calidad del aire el uso del etanol puede contribuir a mejorar esa calidad del aire además va a mejorar en muchos aspectos y para nosotros como decimos en el sector energético las medidas de mitigación pues son muy importantes y en ese sentido incluso Guatemala ya lo planteó como una solución dentro de sus contribuciones nacionales determinadas y esperemos poderlo cumplir nosotros les agradecemos que nos acompañen y más adelante vamos a dar espacios para dudas ahí tenemos a nuestro amigo Pepo Toledo que todavía duda de que si el uso del combustible con etanol es bueno o no y por eso lo invitamos para ir solventando todas esas dudas entonces yo voy a dar paso vamos a tener tres presentaciones de diez minutos cada una y después un foro de discusión con algunas preguntas y vamos a dar pausa para que el público pueda preguntar entonces la primera presentación es la de la doctora Lourdes perdón Magister Lourdes Ocarraz directora del Instituto de Recursos Energéticos de la Universidad Galileo quien tiene a su cargo esa dirección y promueve cuatro maestrías unos doctorados en materia de recursos energéticos renovables por lo tanto solicitamos un fuerte aplauso para ella muchas gracias a todos bienvenido a este espacio gracias por estar en Universidad Galileo le damos la más cordial bienvenida también desde el Instituto de Recursos Energéticos que bueno como su nombre lo lleva lo dice llevamos muchos años trabajando en temas de energía fundamentalmente energías renovables eficiencia energética y también temas de sostenibilidad relacionados con ello nosotros en los próximos momentos estaremos conversando sobre la calidad del aire gracias sí porque interfiere un poco ahí gracias sobre la calidad del aire en el país que en los últimos meses ha sido un tema polémico las posibles causas y soluciones que proponemos y para iniciar vamos a poner en contexto el concepto de calidad de aire que no es más que la medida relativa de los diferentes contaminantes presentes en el medio aéreo es decir en el aire que respiramos y como estos afectan la salud humana los entornos locales y los ecosistemas las causas de estos contaminantes son diversas unas pueden ser naturales por ejemplo como la actividad volcánica que puede ocurrir en el país en cualquier momento y otra puede estar relacionado o estar relacionado con la actividad del hombre y esta precisamente es la que más impacto tiene en el país y en la sociedad de manera general porque es una actividad constante ¿verdad? y en la cual nosotros de una forma u otra podemos actuar para atenuarla los contaminantes que afectan la calidad del aire son varios y vamos a mencionarlo pero aquellos que son más significativos porque afectan directamente la salud de las personas son el material particulado PM10 y PM2.5 como lo conocemos los cuales están suspendidos en el aire y son emitidos por la quema de materia orgánica entre ellos la quema de los combustibles fósiles la biomasa y los residuos este material particulado tiene una característica muy especial que lo hace ser sumamente peligroso para la salud humana y es precisamente sus dimensiones aquí vemos en esta gráfica ¿verdad? en este dibujo el grosor de un cabello humano y dentro de ellos con color rojo la dimensión de una partícula PM10 y con color azul muy pequeño casi imperceptible la dimensión de las partículas PM2.5 es decir que estas partículas no son visibles al ojo humano pero están están y precisamente por estas características son sumamente peligrosas porque al inhalarlos pueden ubicarse en las profundidades en nuestros órganos respiratorios como es el tema de los pulmones y ocasionar infecciones respiratorias enfermedades cardiovasculares accidentes cerebros vasculares hasta provocar cáncer del pulmón de hecho la contaminación en centros urbanos es la causa más común de elevar los números de cáncer de pulmón y hay estudios por ejemplo en China y en Chile donde estas altas concentraciones limitan la esperanza de vida en dos días entre tres y cinco años por tanto es un punto muy importante a tener en cuenta existen otros gases como le había dicho que forman parte de la calidad del aire entre ellos los monóxidos de carbono el dióxido de azufre el dióxido de nitrógeno y el ozono tropoférico todos ellos derivados de los procesos incompletos de combustión de materia orgánica como los combustibles fósiles la agencia ambiental de protección ambiental de Estados Unidos EPA ha establecido indicadores de calidad de aire conocidos como ICA y una metodología muy fácil de comprensión para todas las personas a través de colores estos son los colores que establece cómo está la calidad de aire día a día y puede ser verde amarillo cuando estamos respirando una calidad favorable no hay ningún tipo de problema pero ya cuando estos colores empiezan a atenuarse pues tenemos que tener signos de alarma por ejemplo cuando estamos en naranja y rojo ya se considera dañina para la salud sobre todo para los grupos sensibles ¿cuáles son los grupos sensibles? pues los niños las personas mayores y también las personas que tienen alguna enfermedad que traen consigo alguna enfermedad como es el tema del asma como es el tema de las alergias ¿verdad? y ya cuando estamos en púrpura y en marrón realmente es un signo de alarma 100% y las instituciones sanitarias de los países deben tomar ciertas medidas para preservar la salud de las personas también la OMS la Organización Mundial para la Salud ha establecido directrices globales sobre este tema por supuesto en este caso la OMS ha establecido directrices límites de la calidad de aire para decir si esta es permisible o no y si estamos en condiciones adecuadas esto es muy importante porque ha establecido también una ambición ¿verdad? como es en el caso de los gases de efecto invernadero aquí también tenemos una ambición de llegar a un punto de referencia en el cual estamos viviendo en condiciones adecuadas en cuanto a el PM 2.5 porque hay una ambición para cada uno de los gases que forman parte de esta contaminación establece que la directriz es alcanzar 5 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión de 2.5 y anual ojo esto es un periodo de tiempo anual y en 24 horas 15 microgramos por metro cúbico realmente esta es una ambición bastante elevada de la OMS por lo que va poniendo metas intermedias ¿verdad? no podemos llegar a querer todo de la noche a la mañana pero si podemos establecer metas intermedias para poder ir midiendo los avances y las estrategias que como país nos podemos trazar para poder lograrlo aquí tenemos un QR donde las personas pueden acceder a una equivalencia entre la metodología ICA y las directrices establecidas por la OMS estas metodologías tecnológicas cada día sociabilizan más el tema y hacen que las personas tomen conciencia y puedan estar enteradas ¿verdad? de cómo de qué está pasando y poder contribuir desde nuestro pequeño esfuerzo porque todos de una manera y otra podemos contribuir el INSIBUME es la institución pública encargada de medir en el país la situación del aire INSIBUME si revisan su página hay reportes diarios semanales y mensuales de cómo se está comportando los contaminantes en el medio ambiente por ejemplo aquí tenemos en el mes de marzo INSIBUME cuenta con alrededor de unos 7 unidades de medición en todo el país y en el mes de marzo pues podemos ver en rojo que los medidores de la ciudad capital de Quesaltenanco y de Izabal fueron de muy mala hasta peligroso recordemos que en este mes pues ocurrieron varios fenómenos aislados de incendios forestales como fue el caso de la antigua Guatemala con el volcán de agua y también en Izabal hubo otros incendios forestales que indicaron estas medidas ¿verdad? junto con las condiciones que normalmente tenemos por otras causas en el mes de abril también mantenemos esta situación de muy mala ¿verdad? aquí pongo como referencia la referencia que nos dio la OMS de 10 microgramos imagínense que en un mes de marzo en la ciudad capital en el medidor que está ubicado en el INSIBUME pues alcanzamos 170 microgramos por por metro cúbico o sea estamos muy lejos muy lejos de alcanzar las condiciones adecuadas dictadas por la OMS ¿verdad? entonces aquí esto nos recalca que tenemos que trabajar aún mucho más ¿ok? como todos conocemos Guatemala y como anteriormente lo mencionaba el doctor Guatemala ha adquirido compromisos ambientales vinculantes mundialmente a través del acuerdo de París y de otros instrumentos también ambientales pero con el acuerdo de París hemos logrado sumarnos a la lucha contra el cambio climático en todo el mundo y la principal el principal compromiso es disminuir los gases de efecto invernadero por lo tanto año cada cierto tiempo Guatemala desarrolla un inventario de estas emisiones identificando cuáles son los sectores productivos que más aportan a esta condición en el país el sector energético es el segundo sector emisor de gases de efecto invernadero y dentro de ellos su sector transporte es el que más incide aquí podemos ver en este pastel que el sector transporte con color rojo se lleva la mayor parte con una contribución de alrededor de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente y es bueno aclarar que los gases de efecto invernadero no son los mismos que los gases contaminantes del aire que respiramos eso es bueno dejarlo claro pero que están indirectamente relacionados los gases de efecto invernadero son los que están relacionados con el calentamiento global con el aumento de la temperatura a nivel global pero que trae como consecuencia también cambios en la composición de nuestra atmósfera que inciden también en las altas concentraciones de los gases contaminantes del aire y por eso los traemos a colación además que tienen la misma fuente que es precisamente la quema de combustibles a través de todas las actividades del hombre y por eso es tan importante relacionar estos dos tipos de gases ¿ok? nosotros en la universidad galileo y dentro del instituto de recursos energéticos estamos desarrollando hace ya dos años y medio la estrategia de descarbonización del país al 2050 que no es más que la actualización de las estrategias con bajas emisiones a largo plazo como la conocemos como la endebe ¿verdad? en ese estudio estamos utilizando software matemáticos a través de un modelo de programación conocido como Osexmosis que es un programador energético a largo plazo con este software hacemos proyecciones de que va a ocurrir según las tendencias históricas hacia el 2050 en temas de energía actualmente en el parque vehicular de Guatemala por información de la SAT tenemos cinco millones de autos ¿verdad? el parque vehicular completo de Guatemala asciende a cinco millones de autos y apenas cabemos lo sabemos todos ¿verdad? que sufrimos día a día el problema del tráfico según este software que además está respaldado por la mejor ciencia y aplicado en más de ya seis países de América Latina para precisamente el desarrollo de las estrategias de descarbonización al 2050 nos dice que al 2050 si seguimos con las tendencias actuales y no hacemos absolutamente nada en nuestro país va a alcanzar 11 millones de automóviles el parque vehicular es decir que hay que hacer otra Guatemala ¿verdad? eso es extendernos colonizar Salvador no sé porque realmente con 11 millones de autos no podemos caber en este país en nuestro territorio en cuanto a emisiones actualmente se recuerdan que habíamos dicho que el subsector transporte aporta 10 millones de toneladas de dióxido de carbono si no hacemos nada y seguimos con esta tendencia al 2050 este crecimiento de emisiones se va a multiplicar por 2.8 alcanzando a largo plazo 28.6 millones de toneladas de dióxido de carbono es decir que solamente con el sector transporte estamos duplicando las emisiones y la contribución al calentamiento global y a las consecuencias del cambio climático lo cual es imposible que como país podamos hacerlo ¿verdad? existen estrategias es lo bueno si existen estrategias existen estrategias plasmadas en la ENDEVE en la GNDC como hablaban anteriormente y las cuales también estamos incluyendo en la estrategia de descarbonización respaldada por hechos por números que es totalmente posible ¿cuáles son estas estrategias? la primera es el uso de tecnologías eficientes y sostenibles como se había mencionado ¿verdad? ¿cuáles son estas estrategias? la electromovilidad que está viniendo con una fuerza increíble con el respaldo de amegua pero que todos sabemos que necesita un tiempo para adopción de la tecnología ¿verdad? va a suceder lo mismo que con los paneles solares que cuando sacaron los paneles solares nadie podía aspirar a poner un sistema solar en sus casas pero que a medida que se va industrializando la tecnología esta se va abaratando y se hace más asequible lo mismo va a pasar con la electromovilidad en el mediano y largo plazo pero hoy en el país tenemos un producto que además que producimos en el territorio nacional podemos utilizar en la flota vehicular y que disminuiría considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero y también los contaminantes hará ser más limpios los procesos y es el etanol es decir el etanol lo producimos en el país tenemos la normativa ¿verdad? según la normativa del año pasado el acuerdo gubernamental 259-2023 establece que a partir del 2025 el 5% de la mezcla de etanol es obligatoria para todos los vehículos con gasolina que circulan en el país y a partir del 2026 el 10% es obligatorio el E10 para todos los vehículos que circulan en el país si logramos hacer eso el impacto sería súper beneficioso en cuanto a emisiones tanto de gases de efecto invernadero como de contaminación del aire que estamos respirando ¿verdad? otra estrategia sumamente importante y a la que hay que ponerle 100% atención es el uso del transporte público eficiente y seguro hoy el 80% de las personas que se mueven en este país ocupan carros individuales con un nivel de ocupación de 1.2 por autos aquellas grandes SUV aquellas grandes camionetonas con una sola persona ¿verdad? eso es lo que trae la congestión vehicular eso es lo que trae accidentabilidad ¿verdad? y baja producción porque no somos eficaces y no somos eficientes como sociedad ¿verdad? y por tanto usar un transporte público eficiente y seguro es imprescindible y ojo que no solo lo vamos a resolver con el metroriel y con el aerómetro ¿no? porque eso va a ser solo en la ciudad capital ¿qué pasa con el resto de los departamentos? ¿verdad? Guatemala no solo es la ciudad capital entonces hace falta una organización de todas las instituciones ¿verdad? del sector público del sector privado para poder alcanzar un transporte público eficiente y seguro que adopte al menos el 50% de la cantidad de pasajeros que se mueven en el país ¿verdad? y lo otro es la introducción de la movilidad sostenible no motorizada ¿qué hacemos con esto? pues el uso de bicicletas el uso de caminatas por supuesto que es mucho mejor para la salud para todos ¿verdad? y bajaríamos un poquito de peso todos y estaríamos dejando de usar combustibles fósiles que al final es lo que impacta negativamente en toda la situación que hoy estamos planteando se necesita infraestructura por supuesto si nada es regalado ni nada lo alcanzamos pero lo que hace falta es planificación planificación y también acciones conjuntas entre todos los sectores este es el modelo de movilidad sostenible que en el sector transporte que nosotros proponemos siempre va a haber una importación de combustibles por supuesto pero esta va a ser mucho menor puede haber una importación de etanol porque al final es un mercado competitivo ¿verdad? y de precios si me dan afuera un etanol mucho más barato pues lo puedo comprar pero lo importante y hacia donde debemos ir es a que seamos autosuficientes a que tengamos una independencia energética y que podamos crear nuestros propios combustibles para el sector transporte ¿cuáles serían? el etanol ¿verdad? el hidrógeno verde que también a nivel regional viene con un empuje bastante fuerte pero en Guatemala falta muchísimo pero también lo tenemos contemplado la electricidad para la electromovilidad por supuesto y ojo esta electricidad no puede ser de combustibles fósiles porque si estamos hablando de un modelo sostenible ahí es muy importante la generación de electricidad de toda nuestra matriz energética en este caso matriz eléctrica a partir de fuentes de energías renovables ¿sí? y estas tecnologías que vamos a ser capaces de autoproducir pues estarían abasteciendo las tecnologías de transporte de pasajeros de transporte de carga incluidos en el modelo también el transporte no motorizado a esto es donde debemos alcanzar estamos como la OMS poniendo metas aspiracionales ¿verdad? y esta en el sector transporte es precisamente nuestra meta aspiracional si podemos ser capaces de incorporar todas estas estrategias vamos a reducir 86% es un número considerable de emisiones de gases infectos invernaderos en comparación con el escenario tendencial y esto es precisamente lo que nos arroja el modelo de los 28 millones de toneladas de dióxido de carbono que hablamos en las primeras diapositivas estaríamos aportando en el sector transporte 4 millones de toneladas de dióxido de carbono y junto con ello disminuiríamos significativamente los gases contaminantes de nuestro entorno y estaríamos respirando un aire mucho más limpio y disminuyendo las consecuencias negativas que esto trae como como conclusión podemos decir que la contaminación del aire es una amenaza silenciosa que no vemos ¿verdad? no lo vemos pero que lo sentimos al final de cuentas lo respiramos que acorta la esperanza de vida que deteriora la salud de millones de personas en todo el mundo pero la buena noticia es que hay soluciones como ya las mostramos al alcance de nuestras manos que se necesita poder implementarla y solo lo vamos a lograr a través de un compromiso de todos con ese compromiso podremos lograr respirar aire más limpio y garantizar un futuro más sostenible para las próximas generaciones muchas gracias gracias Lourdes excelente presentación tenemos que hacer referencia a que ya casi estamos a punto de convertirnos en el 67 país en el mundo que usa combustible gasolina etanol y que eso es muy importante no puede ser que un tercio del mundo estemos equivocados al usar ese combustible entonces para nosotros es muy importante que avancemos en esto y entonces la siguiente plática que es todavía tan buena como la de Lourdes es sobre la la CNS y la descarbonización y esta plática está a cargo de Gaby Fuentes directora magíster Gaby Fuentes directora del centro de estudios de biodiversidad y ambiente de la Universidad Galileo responsable en muchos casos este centro sí perdón de la Universidad del Valle de Guatemala responsable de haber elaborado la tercera comunicación y del primer informe que se presenta ante la Convención Marco de Naciones Unidas así es que yo les dejo con ellas buenos días a todos y muchísimas gracias gracias a la Universidad Galileo y a CEMAT por la invitación para ser parte de este importante evento la verdad que es un honor estar aquí pues bueno yo les voy a contar un poco acerca de del tema de la NDC verdad que está relacionado con el tema de emisiones de gases de efecto invernadero y el tema de descarbonización verdad el tema de mitigación del cambio climático como tal reducción de esas emisiones y pues como estamos hablando de bioetanol ver entonces esos beneficios de la implementación del bioetanol en términos de la mitigación del cambio climático entonces voy a empezar un poquito contándoles sobre las emisiones ya mencionaban a María ahorita la tercera comunicación nacional de cambio climático el primer informe bienal de actualización esos son informes o reportes digamos que el país tiene el compromiso de presentar ante la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático para digamos decir o informar a la comunidad internacional como el país está cumpliendo con sus responsabilidades bajo esta convención es decir el abordaje del cambio climático básicamente entonces esta primera gráfica que ustedes ven por acá sale de este primer informe bienal de actualización es la información más actualizada oficial que tiene el país en términos de emisiones de gases de efecto invernadero entonces ven ustedes aquí en esta primera gráfica el balance digamos aquí tenemos emisiones menos absorción estamos hablando de emisiones netas entonces lo que muestra esta gráfica y como ven muestra cinco colores ¿verdad? los cinco sectores emisores y el comportamiento de estos sectores a lo largo de la serie temporal del inventario nacional de gases de efecto invernadero que va desde 1990 año por año se ha levantado información para cada uno de los sectores hasta el año 2018 que es para el último año para el cual el país cuenta con información oficial sobre emisiones de gases de efecto invernadero y bueno aquí podemos ver en esta gráfica de PAI el porcentaje con el que cada uno de estos sectores aporta con las emisiones en nuestro país y vemos que cuando hacemos este primer análisis esta primera gráfica incluye el sector de uso de la tierra cambio de uso de la tierra y silvicultura y vemos que es el sector que más emite en el país con un 49.6% seguido del sector energía con 33.8% digamos tal vez si no logran ver porque seguro no logran ver hasta allá los cinco sectores son el sector energético y PUC que es el sector de procesos industriales todas esas emisiones que surgen no es la industria digamos muchas veces confundimos cuando vimos procesos industriales creemos que es la industria pero no es específicamente el tema de la transformación química de materia prima entonces en ese proceso químico hay emisiones de gases de efecto invernadero toda la parte de consumo energético entra dentro del sector energía ya sea la industria residencial o demás entonces solo hacer esa aclaración entonces tenemos el sector energético el de procesos industriales agricultura y ganadería el que les mencionaba de uso de la tierra cambio de uso de la tierra y silvicultura que estamos hablando básicamente de la deforestación de los bosques y la degradación la degradación se da sobre todo por el consumo de leña verdad insostenible y por los incendios forestales luego y el último sector es el de residuos tanto sólidos como líquidos verdad que aquí también hay emisiones de gases de efecto invernadero y luego es muy común que los países realicen este análisis también eliminando el sector de cambio de uso de la tierra entonces cuando lo vemos así digamos nos quedan los otros cuatro sectores y vemos que el sector energético pues está aportando un 67.1% de las emisiones de nuestro país entonces la reflexión o el tema el punto relevante en esta diapositiva es que los dos sectores más importantes a los que tenemos que poner atención en el país si queremos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero es el de UTCUT y el de energía y por eso creo que estamos hoy aquí abordando el tema de bioetanol que entra dentro de este sector energético aquí siempre de este mismo reporte que Guatemala presentó el año pasado a Naciones Unidas vemos ya desglosado el sector energético y no me voy a detener mucho acá creo que es bastante obvio ver aquí que el 47.2% de las emisiones del sector energético se las lleva el subsector transporte ¿verdad? es bastante casi la mitad entonces como digamos nosotros en realidad somos un país de los que menos emiten a nivel mundial hay problemas con los países desarrollados que son los que más están emitiendo entonces todo esto lleva a que a nivel internacional se aborde la temática entonces surgen acuerdos internacionales para poder abordar la problemática del cambio climático y entonces vemos que bajo la convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático se han creado varios acuerdos a nivel internacional el último que suena bastante y seguro ustedes lo han escuchado es el acuerdo de París este se firmó en el año 2015 en la conferencia de las partes número 21 de Naciones Unidas y pues Guatemala fue uno de los países que ratificó este acuerdo y el objetivo que tiene básicamente este acuerdo de París es poder limitar el aumento de la temperatura media mundial a 2 grados centígrados o si se puede 1.5 grados centígrados para finales de siglo digamos que la temperatura no debería de aumentar más de 1.5 o 2 grados para finales de siglo este es el objetivo entonces para eso el acuerdo de París dice bueno entonces señores todos los países deben presentar sus contribuciones nacionalmente determinadas o NDCs que ya las habían mencionado anteriormente mis colegas entonces Guatemala como el resto de países que ratificaron este acuerdo presentó a Naciones Unidas esta NDC el año pasado antepasado pero en 2022 presentó la NDC actualizada entonces aquí les traigo yo un extracto de esta NDC que el país presentó ante Naciones Unidas para que ustedes conozcan cuál es ese compromiso porque al final la NDC lo que implica es digamos son compromisos de reducción de emisiones que tienen los países ¿verdad? con ciertos plazos de tiempo Guatemala lo que propuso digamos aquí ustedes ven esta línea negra lo que muestra son las emisiones en un escenario tendencial entonces vieron la gráfica que teníamos antes teníamos datos hasta 2018 lo que se hizo fue que a partir de 2018 se trabajó una tendencia hasta 2030 y se dijo bueno para 2030 si seguimos con esa tendencia de emisiones se espera que el país esté emitiendo 73 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente entonces esto es lo que digamos el caso de Guatemala entonces Guatemala dice muy bien entonces esas van a ser mis emisiones a 2030 yo me comprometo de dos formas entonces Guatemala tiene dos metas la primera es la meta no condicionada ahorita les voy a explicar a qué se refiere con no condicionada la meta no condicionada es la que ustedes ven aquí con color anaranjado es esta esa meta no condicionada es del 11.2% Guatemala está diciendo entonces que vamos a tomar medidas de mitigación para asegurar que en el 2030 las emisiones sean 11.2% menos que lo proyectado en este escenario BAU o business as usual entonces tendríamos en lugar de 73 millones tendríamos 64 millones de toneladas eso es lo que está diciendo Guatemala y cuando dice que es no condicionado es que lo va a hacer con recursos propios esfuerzo propio del país y luego dicen pero también tengo otra meta que es más ambiciosa yo puedo llegar a reducir hasta un 22.6% de mis emisiones a 2030 según esta tendencia si los otros países desarrollados me apoyan con financiamiento o digamos apoyo técnico entonces si Guatemala cuenta con proyectos y financiamiento externo entonces dice bueno puedo llegar hasta un 22.6% y mis emisiones serían de 56 millones en lugar de 73 para el año 2030 y esta línea azul que ven ustedes acá esa lo que representa es la reducción potencial que tiene el país con los cálculos que se hicieron con las medidas de mitigación que presentó en la NDC entonces Guatemala está poniendo esa meta pero a la vez estamos viendo que con las medidas que son 10 medidas de mitigación que están en la NDC no estamos llegando todavía a ese 11.2% nos estamos quedando como en un 8.9% más o menos y eso es lo que esta gráfica azul nos está diciendo entonces el país tiene el compromiso ahorita y precisamente el Ministerio de Ambiente está analizando qué otras medidas se pueden poner o a qué medidas se les puede incrementar la ambición para asegurar que podamos cumplir con ese 11.2% para 2030 entonces tenemos ahorita estos años para ponerlo en las pilas prácticamente y hacer esto una realidad bajar esta para lo que nos estamos comprometiendo y bueno por acá como ya les mencionaba la NDC Guatemala solo para que conozcan tiene 30 medidas 10 son de mitigación es decir de reducción de emisiones o de incremento de las absorciones de la atmósfera de los gases de efecto invernadero y las otras 20 son el tema de adaptación del cambio climático entonces Guatemala está priorizando la adaptación ante la comunidad internacional porque está diciendo yo no soy un alto emisor entonces yo pero si soy muy vulnerable entonces yo voy a priorizar la adaptación entonces es un tema digamos importante que ahorita no vamos a ahondar en eso pero es para que conozcan todo el contexto de la NDC pero dentro de las 10 medidas de reducción de emisiones una de ellas habla sobre movilidad sostenible y aquí entra precisamente el tema de biocombustibles que es lo que estamos pues nosotros discutiendo el día de hoy entonces para que veamos veamos que el país ante la comunidad internacional si está priorizando este tipo de medidas como mitigación del cambio climático y bueno esto es a nivel internacional pero luego también a nivel nacional el país ha venido ya abordando el tema del bioetanol en diferentes instrumentos de política yo no voy a aquí a ponerme haceríamos un análisis de todo pero tres importantes el plan de acción nacional de cambio climático que el país presentó ante Naciones Unidas en el año 2018 es el más actualizado ya menciona digamos lenguaje que va apoyando esto regular la calidad de combustible para acceso a nuevas tecnologías digamos que ya está planteando ese cambio en las tecnologías en torno a los combustibles luego en la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones ya Lourdes pues mencionó bastante de esto ¿verdad? son 43 medidas de mitigación las que están en esta estrategia y de esas 43 hay 8 de transporte y de esas 8 una aborda específicamente el tema de la mezcla de etanol con gasolina y por último pues la política energética 2019-2050 que ya en uno de sus ejes también menciona el tema de los biocombustibles entonces los instrumentos de política del país pues están en línea con lo que también se está hablando en los acuerdos a nivel internacional entonces ya entrando un poquito más en materia ¿verdad? de cómo el bioetanol nos puede ayudar o cómo es beneficioso para esta mitigación de gases de efecto invernadero lo primero es que el etanol que se produce en Guatemala proviene de la caña de azúcar ¿verdad? y a ese etanol se le llama etanol avanzado ¿y qué significa que sea un etanol avanzado? y es que reduce por lo menos el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en comparación con la gasolina en todo su ciclo de vida digamos ¿verdad? de producción luego también vemos que en la Universidad del Valle trabajamos en el año 2020 un proyecto piloto que le llamamos movilidad verde y estuvimos de agosto a diciembre del 2020 probando una mezcla con 5% de etanol y otra con 10% de etanol en 34 vehículos de diferentes personas digamos de gobierno de la municipalidad de hasta creo que influencers habían ahí de medios de comunicación entonces hicimos esas pruebas como les digo con esas dos mezclas ¿verdad? de etanol en la gasolina y luego con un analizador de gases medimos en el tubo escape los diferentes gases que se emiten y pudimos determinar que cuando se utilizaba este eco power le llamábamos el combustible con un 10% de gasolina versus la gasolina normal porque se le hizo pruebas a los vehículos con gasolina normal luego cuando usaron 5% y luego cuando usaron 10% entonces cuando usaron ese 10% de etanol pudimos notar que los hidrocarburos se redujeron en un 74% luego el monóxido de carbono en un 71% el dióxido de azufre en un 54% los óxidos de nitrógeno en 40% y el dióxido de carbono en un 21% entonces vemos que si fue bastante significativo estas reducciones que pudimos medir en el tubo de escape de los vehículos utilizando la mezcla de gasolina con etanol y algo importante también ya lo mencionaba Lourdes ahorita es que pues los hidrocarburos son dañinos ¿verdad? para la salud incluso son cancerígenos entonces vemos aquí un 74% menos de emisiones ¿verdad? de hidrocarburos entonces definitivamente hay un impacto positivo también en la calidad del aire porque yo ahorita no he estado hablando tanto en la calidad del aire estamos hablando de cambio climático que son temas aparte pero entonces también tiene impacto sobre la calidad del aire y por lo tanto sobre la salud de las personas luego este dato viene de la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones ahí se hizo un cálculo y dijeron bueno ¿qué pasaría si todo el parque vehicular utiliza E10 ¿verdad? gasolina con 10% de tarol entonces notaron que se pueden reducir 2.63 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente al año 2030 y eso ¿qué implica? en torno a las estadísticas que hablábamos al principio de los inventarios de gases de efecto invernadero del país vemos que y la NDC vemos que esto representa el 4% de las emisiones en el escenario tendencial de la NDC se recuerdan la gráfica que veíamos con los colores esta reducción implicaría digamos estaría aportando con un 4% en esas reducciones totales y representa un 32% de la meta no condicionada entonces vemos la importancia de la medida del biobetanol dentro de la NDC ¿verdad? la importancia de poder implementar esta medida para aportar a la reducción de emisiones y digamos ya cuando vamos viendo anualizando un poco el dato más o menos son como 400 mil toneladas al año y vemos que eso comparado con los inventarios que hablábamos al principio más o menos es el 2% de las emisiones del sector energía y un 4.4% del subsector transporte ¿verdad? entonces si estamos hablando de montos significativos otro tema que quería tratar el día de hoy que fue parte del análisis que hicimos en el 2020 en la Universidad del Valle en el Centro de Estudios Ambientales que podría ser de la Galileo si quieren me puedo venir para acá pero es el tema de la alineación de todo este tema del bioetanol ¿verdad? la producción de biocombustibles con la Estrategia Nacional Red la Estrategia Nacional Red por si alguien no la conoce habla de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques y el signo más es el incremento de los stocks de carbono básicamente regeneración reforestaciones manejo forestal todo lo que incrementen los stocks de carbono en la vegetación de un bosque entonces es esto ¿verdad? que se cuestiona muchas personas cuestionan si la producción de biocombustibles puede causar deforestación lo cual es completamente entendible ¿verdad? es lógico pensar eso y puede ser así pero vamos a ver el caso de Guatemala ¿verdad? entonces nosotros hicimos este análisis hacia atrás para ver si había ocurrido deforestación en las áreas con cultivos de caña de azúcar ¿verdad? porque al final el etanol aquí se produce de la caña entonces determinamos que en un periodo de 10 años hubo una deforestación neta de 26 hectáreas lo cual no es significativo por eso aquí pongo no se ha causado porque no es una deforestación significativa y si se detectan un incremento de plantaciones forestales y de parches de regeneración natural y hay muchos programas que los ingenios están ahorita promoviendo para reforestar las riberas de los ríos los bordes de los cultivos de la caña digamos que como que están acortando los límites digamos y poniendo bosque un poquito más allá entonces eso fue lo que bueno también hicimos aparte de ese análisis que fue con sensores remotos y analizamos también los datos publicados en el último informe de la dinámica de la cobertura forestal publicado por el gobierno por el INAV y el JIMBUT y también en efecto en esos en los departamentos donde está el cultivo de caña es donde este informe reporta que hay más ganancias que pérdidas de bosque entonces no es un área digamos que esté siendo deforestar muy bien entonces eso fue un análisis un poco hacia atrás pero viendo hacia adelante porque también la gente dice bueno pero y la expansión del cultivo porque si vamos a empezar a utilizar bioetanol entonces de plano pues los cañeros van a querer producir más para vender más entonces también se hizo un análisis y se dijo bueno la producción actual de etanol que imagino que ya Aida lo va a mencionar en un momento alcanza completamente para hacer una mezcla con 10% de etanol en la gasolina y cubrir todo el parque vehicular del país entonces no habría una necesidad ahorita de ni en el futuro como vamos a ver de incrementar las plantaciones de caña de azúcar para producir más etanol luego está el tema de las certificaciones internacionales los ingenios están trabajando con Bonsucro y con ISCC y estas certificaciones tienen criterios muy estrictos en torno al no cambio de uso de la tierra y a conservar la biodiversidad entonces para poder continuar manteniendo esas certificaciones pues obviamente no puede existir deforestación y una expansión en territorio implicaría también moverse a sitios más remotos ¿hacia dónde? ¿hacia dónde se van a expandir? porque también hay que ver la capacidad de uso de la tierra y muchas cosas ¿verdad? que determinan el rendimiento del cultivo entonces no es así no más de que en cualquier pedazo de tierra voy a cultivar entonces habría que moverse a sitios muy remotos y eso implicaría imagínense en la logística ¿verdad? sacar el producto de lugares más remotos son más costos entonces es más fácil que los ingenios le apuesten a invertir en investigación y en desarrollo para optimizar sus rendimientos en lugar de ir a buscar tierras a lugares más lejanos ¿verdad? y por último muy importante es que en el caso de Guatemala la producción de etanol no está afectando la seguridad alimentaria porque el etanol aquí se produce de la melaza que es el subproducto de la producción del azúcar entonces no está compitiendo con los alimentos ¿verdad? como se ha dado en otros casos pero ese no es el caso de Guatemala yo por ahí me quedaría muchísimas gracias gracias Gaby creo que tocaste un tema muy interesante y es decir que el etanol se puede producir de muchos cultivos pero en Guatemala hemos estado trabajando con alcohol carburante perdón con alcohol producido de caña de azúcar que a la larga está llevando a un modelo de economía circular que se viene trabajando desde hace tiempo para evitar desperdicios evitar fugas las externalidades pues el cultivo de caña se está cerrando de una manera de economía circular y esto también nos está llevando a otra cosa que promueve la Universidad Galileo que es la economía del conocimiento y la economía de la tecnología así es que también esto es parte de la docencia universitaria luego vamos a solicitarle a la magíster Aida Lorenzo directora de la asociación de combustibles renovables quien nos que pase aquí que nos va a presentar el etanol producción como uso de combustible hay que decir que el alcohol que se produce en Guatemala pues un porcentaje va destinado a alcohol sanitario y otra alcohol bebible Muchísimas gracias Ana María muchísimas gracias a la Universidad Galileo por este espacio por este foro también la Universidad del Valle por apoyarnos también en la charla que dio la verdad que muy buena Gaby muchas gracias bueno les voy a hablar un poco de la parte general ahorita ya hablaron qué es lo que es pasando en Guatemala pero también de dónde viene esto no somos ni los primeros ni los segundos ni los quintos ni los décimos que se está promoviendo este tema vamos ahorita para el parque vehicular ya lo habló un poquito el OURDES muy importante que entendamos que el 100% de los combustibles en Guatemala son importados cuánto nos cuesta 6 mil millones de dólares nosotros nos pagamos todo eso luego el 82% de ese combustible viene de Estados Unidos y también que utilizamos regular 54% y 46% superior muy importante lo que dijeron ya básicamente estamos 5.5 millones de vehículos y la gente cree que la mayoría son vehículos de transporte pesado no según la SAT el 88% usan gasolina y el 11% utilizan diésel eso también es bien importante porque significa que tenemos que atacar el problema los dos por supuesto pero hoy en Guatemala lo que más utiliza es gasolina si el etanol se utiliza con gasolina ya después ojalá que venga el tema del biodiesel 46% son motocicletas ahora estamos infestados de motocicletas y también utilizan gasolina y vamos a ver que todos los países más de 60 países en el mundo que utilizan etanol pues también hay motocicletas de hace mucho tiempo y en promedio la edad vehicular de los carros de Guatemala son 14 años y aquí me gustaría hacer una breve encuesta con esta muestra que tengo enfrente que levante la mano quien desde su carro es arriba del 2020 dichosos muy bien arriba del 2015 arriba del 2000 ¿10? ¿2010? ok arriba del 2000 alguien abajo del 2000 aquí nadie levantó la mano o sea aquí tenemos una muestra realmente que todos los carros la mayoría de los carros son arriba del año 2000 tenemos la percepción que nuestros carros son del año 50 no es cierto y aquí hicimos una muestra todos los carros que están acá básicamente son del año 2000 para arriba obviamente donde tenemos el parque vehicular más antiguo es en el diésel ahí sí hay carros superantiguos pero los carros de gasolina son bastante nuevos en promedio 14 años y aquí hicimos como una breve encuesta de esto el tema del etalón no es algo nuevo en Guatemala hay políticas energéticas que han visto la necesidad de promover combustibles renovables existen políticas energéticas de hace mucho tiempo desde 2008 y decía claramente que se necesita un desarrollo adecuado del marco legal para desarrollar bicombustibles ¿por qué? porque Guatemala importa el 100% de los combustibles y tenemos que ver cómo podemos suplir con combustibles renovables esta otra estrategia del 2013 o 2027 dice presentar una iniciativa de ley y reglamento biocombustibles eso seguimos desde hace 10 años ¿no? luego hay otra política energética que entiendo la que está vigente hoy es impulsar las medidas necesarias para uso de biocombustibles entonces es algo que se viene trabajando no es algo nuevo no es algo que realmente nació el día de ayer tenemos una ley desde 1985 en donde dice la ley que toda la gasolina debería tener 5% de etanol mezclado y eso aún no sucede los compromisos ambientales ya lo abordó Gaby muy bien entonces no me voy a enfocar en esto básicamente un ABC del etanol si pensemos el alcohol básicamente se puede producir de almidones azúcares y celulosa ya usualmente el mayor el mayor productor del mundo es Estados Unidos lo produce de maíz y de de Florida para abajo en Argentina se produce mayormente de caña ya como decía Ana María hay tres aplicaciones la parte industrial ponemos a pensar lo más que lo que más usamos en pandemia fue el gel lo que es el alcohol que podemos echar en las manos se puede usar alcohol para los perfumes para químicos para pinturas y también se puede utilizar para bebida que eso todo el mundo lo sabe para qué se usa y cómo se usa en la roca si no en la roca eso es al gusto y aparte está el carburante y hoy estamos hablando del carburante lo que se quema en el carro entonces otra cosa que es bien importante que el alcohol se puede utilizar como aditivo un 5 un 10% o puro si queremos utilizarlo puro tienen que ser carros especiales que se llaman carros flex y si lo queremos utilizar en nuestros carros puede utilizarse hasta un 10% sin hacer ninguna modificación en el vehículo y esto no es porque lo digamos nosotros como asociación sino que hay millones de vehículos que por décadas lo han utilizado atrás y les vamos a ir contando esto pero por qué se utiliza el etanol en el mundo pues básicamente porque se reducen los aditivos ya que se usan en la gasolina hoy todo es fósil todo proviene de la industria petroquímica todo hoy en Guatemala luego captura el CO2 con las plantaciones captura el CO2 y libera oxígeno y por eso mismo que decía Gaby que se pueden reducir las emisiones en todo su ciclo de vida y su contenido de oxígeno mejora la combustión y aquí me quedo un ratito cuando dice cómo así el oxígeno mejora la combustión el alcohol tiene una molécula de oxígeno cuando tiene oxígeno se mejora la combustión y automáticamente se reducen las emisiones en el tubo de escape y está comprobado en todos lados del mundo y eso es como matemática fácil es decir se pone más oxígeno y mejora las reducciones y también ya lo dijo Gaby que el etanol avanzado el etanol de caña reduce al menos 70% de los gases de efecto invernadero en comparación de la gasolina se hace todo un análisis respecto a esto otra cosa que es bien importante es que el mundo está buscando combustibles de menor intensidad de carbono ¿sí? o sea ¿qué significa eso? queremos que tenga que contamine menos ¿ya? entonces hay el alcohol aunque es químicamente lo mismo ustedes el alcohol ¿qué color creen que tiene el alcohol? pregunto ¿el alcohol que no se produce ¿qué color tiene? transparente y si pensamos en el petróleo ¿qué color tiene al principio el petróleo? ¿en negro? ¿verdad? pero lo que les quería decir que cuando ustedes piensan analizando cómo se produjo este tema que el petróleo se saca de algo que estuvo millones de años ahí que se refina ¿sí? se tiene que hacer la huella y cálculo de todas estas emisiones y según la normativa europea y también los factores de emisión básicamente la gasolina genera 94 gramos de CO2 equivalente ¿quién no está? pero ¿qué pasa con el etanol de caña? básicamente genera 28.6 gramos de CO2 equivalente pongamos a pensar cuánto genera el de maíz pues básicamente genera un 56.8 gramos de CO2 equivalente entonces lo que está buscando el mundo es reducir las emisiones el alcohol de Guatemala Guatemala produce alcohol se va específicamente a Europa y a Estados Unidos ¿por qué? específicamente California porque ellos tienen normativa clarísima de mejorar la calidad del aire de sus habitantes ¿sí? quieren reducir emisiones entonces en Europa básicamente piden alcohol avanzado es decir tiene que irse alcohol certificado con al menos 26.8 gramos también de CO2 equivalente y Estados Unidos que es el mayor productor del mundo no utiliza en California alcohol de maíz sino que utiliza de caña proveniente de Brasil de Perú de Colombia de Guatemala ¿por qué? porque quieren reducir emisiones ¿ya? entonces esto es como una estrategia aquí está el mapa de los más 60 países del mundo que hoy utilizan alcohol ¿ya? el primer país quien fue Brasil en el año 1975 significa que los carros en 1975 utilizaron un 10% y los carros no se quedaban tirados en Brasil ¿ya? desde 1975 hoy Brasil utiliza 27% y hasta 100% en carros especiales pensemos acá voy a subir acá me gusta mucho este mapa porque obviamente el continente que más utiliza etanol en el mundo es América ¿sí? obviamente está Canadá Estados Unidos de México para Centroamérica no pasa eso es irónico ¿no? porque los demás si pueden porque arriba hay 50 millones de vehículos y no se arruinan porque hay motos y no se arruinan y nos vamos acá a Sudamérica y también utilizan alcohol y la gasolina en diferentes porcentajes cuando uno dice ¿por qué hay un E5? ¿por qué hay un E12? ¿un E15? ¿un E27? porque van de la mano de la producción nacional para ver cómo van a ir aumentando el consumo del combustible entonces es realmente los que estamos mal somos nosotros porque no hemos arrancado ¿sí? y realmente nos están quitando el derecho de tener una mejor calidad del aire y una mejor o sea una mejor salud también para nosotros porque al final el sector transporte como le dijeron aquí la ingeniera Lourdes y Gaby es que lo que más contamina y lo que más genera gas y contaminación es el sector transporte entonces aquí es como una parte de que reflexionemos que ya vamos tarde esperamos que o ya sea que Panamá o Costa Rica o nosotros empecemos ¿sí? y tal vez creo que ya casi estoy terminando como les decía no es algo nuevo es algo que no está nuevo que fue el gobierno pasado el anterior o algo no viene desde hace muchos años y esto ha pasado años ¿verdad ustedes? desde el 85 tenemos una ley pensemos creo que aquí unos patos no habían nacido desde el 85 luego pasa mucho tiempo para desarrollo de políticas públicas uno quisiera que el desarrollo de políticas públicas fuera un año eso no es así llevan décadas desarrollar políticas públicas energéticas ambientales como le dijo Gaby también y que también después lo va a decir el ingeniero Saúl del Ministerio de Ambiente en el 2015 hubo un proyecto piloto donde también Gaby ya lo comentó también lo hizo en la Universidad del Valle de Guatemala en el 2020 hay otro segundo proyecto piloto y mis colegas de toda Latinoamérica me decían porque están haciendo un plan piloto y que cabeza cabe si hay millones de carros que lo utilizan hoy no fallan entonces pero la respuesta es bueno pasa es que aquí obviamente la gente quiere ver que es un carro que fue manufacturado en Japón para todos los países que todos son iguales pero manejado por un chapín con gasolina que fue despachada por una gasolinera chapina pero hay carreteras chapinas entonces ¿y cuáles son los resultados? exactamente los mismos las mismas reducciones mejora definitivamente las emisiones de tubo escape y luego también lo que es bien importante en el 2021 convocan a los actores a diferentes mesas de trabajo en donde se empieza a hablar sobre el tema y también la corte de constitucionalidad declara inconstitucionales ciertos artículos de la ley antigua desde el 85 las declaran inconstitucionales y le da el mandato al Ministerio de Energía y Minas para que reglamente finalmente en el 2023 está el acuerdo 159 de 2023 como decía mi ingeniera Lourdes y básicamente se realizan varias normativas técnicas con el apoyo del IICA y la meta donde dice el reglamento que debe estar mezclado el 1 de enero del 2025 verdad que ojalá que esa fecha pues tengamos alcohol en la gasolina obviamente el Ministerio de Energía y Minas es el ente rector pero al Ministerio de Ambiente le interesa muchísimo porque podemos lograr las emisiones reducir emisiones como decía David 32% de esa meta acondicionada que impacta muchísimo y tal vez a mí lo que me gusta mucho entender o que reflexionemos si queremos reducir emisiones en Guatemala que podríamos hacer sabemos que el primer sector que emite es la leña pero si queremos componer el uso de la leña en el país es sumamente complicado es un tema cultural es un tema hay que hacerlo probar mucho tiempo así que queremos por ejemplo queremos reducir las emisiones en el sector ganadero se puede pero es muy complicado juntar nuevas técnicas recolectar todo eso producir biogás generación de energía eso es complicado esta política el tema del uso de talón de gasolina es una política pública que a través de la voluntad política del Ministerio de Giminas se puede impactar implementar en todo el parque vehicular sin sin que los consumidores tengan que hacer ninguna modificación en sus vehículos porque eso es clave en ningún país del mundo lo han tenido que hacer como les digo son cientos de millones de carros que lo utilizan hoy desde hace 40 años entonces no puede ser que los carros de Guatemala se vayan a arruinar no puede ser entonces somos los pocos en la región que no lo tenemos entonces ¿qué es lo que ha perdido Guatemala? pues una mejor calidad del aire si hubiéramos seguido desde 1985 no estaríamos así como lo dijo la ingeniera estaríamos muchísimo mejor teníamos carros nuevos de otras tecnologías carros flex tenemos muchas cosas entonces Guatemala tiene 69.7 millones de galones anuales de producción como les dijo es exportado el 90% a Europa y Estados Unidos ojalá que alguna parte de esa producción se quede localmente y mitos y realidad muy rapidísimo porque creo que eso lo van a abordar después y con preguntas siempre me preguntan lo siguiente es decir el proceso de producción de etanol contamina más no definitivamente no hay ningún proceso humano que tenga cero emisiones todos contaminamos desde que nos levantamos nos lavamos los dientes lavamos la ropa los carros todo lavamos los platos perdón todos contaminamos entonces lo que se busca es buscar algo de menor impacto ambiental y estamos que comprobado y a nivel mundial lo bueno que no somos los primeros es que reducen las emisiones al menos un 70% en comparación de la gasolina si se produce etanol se disminuye en los bosques es una pena que realmente el mundo tiene y definitivamente eso no ha sucedido en Guatemala como lo dijo el análisis que hizo la Universidad del Valle de Guatemala respecto a la reducción de bosques eso no ha pasado en Guatemala y aparte que Guatemala para poder exportar a Europa tiene que tener certificaciones de sostenibilidad entonces eso no se ha dado y tampoco creo que se vaya a dar y los vehículos deben ser adaptados para usar etanol la respuesta es no deben ser adaptados se pueden utilizar con un 10% de etanol en la gasolina y también las motos existen mitos el tema de las motos no que se van a arruinar pero bueno vámonos al país más cercano Colombia Bogotá que tiene una altura más que nosotros sobre el nivel del mar tienen más motos que nosotros y no ha pasado nada entonces ese mito que se van a arruinar falso los precios de los alimentos en especial el maíz se incrementan debido al uso de los biocombustibles falso todos los alimentos por qué o por qué suben los precios de los productos va muy ligado al precio de los combustibles fósiles se aumenta la gasolina se aumenta el precio de la papa del tomate de la carne del pollo si el consumidor debe tener la libertad de elegir por qué me voy a obligar me preguntan a mí por qué me voy a obligar a mí a utilizar etanol yo no quiero yo les pregunto a ustedes ustedes escogen la gasolinera y dicen mire, ¿sabe qué? regálenme un poquito de gasolina sin benzeno ah, yo quiero una sin tolueno yo quiero una por favor sin chileno nadie puede elegir ¿sí? inclusive les aseguro que aquí solo quisiera saber si alguien se levanta la mano de qué saben de cuánto de qué octanaje tiene la gasolina aquí en Guatemala pregunto ¿qué octanaje tiene la gasolina en Guatemala? el ingeniero Saúl ¿usted? ¿cuánto cree? no, frío, frío no 91, 95 octanos entonces si ni siquiera sabemos el octanaje de la gasolina mucho menos sabemos que va a tener la gasolina ¿no? entonces realmente por eso es tan importante el desarrollo de políticas públicas porque a través de una política pública se puede mejorar la calidad de gasolina y por ende la salud de sus habitantes si nosotros los chapines no lo merecemos y luego la pregunta del millón si la gasolina va a ser más cara o más barata y eso va a depender de las políticas que tome el gobierno la tendencia a nivel mundial es que permanece el precio toda vez sí y solo sí se utiliza una gasolina de menor octanaje ¿por qué menor octanaje? porque el alcohol le sube el octanaje nuestra gasolina máxima tenemos 98 octanos que es una marca que no puedo decir una marca y el alcohol tiene 113 octanos entonces va a depender de las políticas públicas pero la tendencia y lo que esperamos nosotros como asociación que suceda es que quede el mismo precio o que baje pero eso no está en manos del productor nacional o del alcohol importado que van a traer de Estados Unidos sino que está a la mano del gobierno de poner reglas claras para que esto no suceda y sobre todo para beneficiar al consumidor final y sobre todo defender el bien común me quedaría por ahí básicamente Guatemala tiene esa oportunidad de reducir emisiones cumplir con acuerdos internacionales mejorar la calidad del aire y sobre todo reactivar la economía que tanto lo necesita Guatemala muchas gracias bueno muchas gracias creo que Aida tocó unos temas bien interesantes el primero y el siguiente reto que tenemos como dijo ella es la reducción de consumo de leña y la promoción de biogás pues aquí tenemos a Sebastián que ya él siguió con la tecnología que nosotros trajimos ya lleva alrededor de ciento y pico de digestores en granjas o doscientos ya tiene las estufas con gas con biogás entonces ya tenemos un siguiente reto que trabajar pero ya tenemos avanzado algo en la cuestión de ganadería sostenible así es que ya ahí vamos la otra cosa comentarles que el combustible del etanol no se está usando solo en autos yo vine hace poco en un avión de American Airlines con combustible con alcohol carburante y ya en Estados Unidos hasta los aviones están usando alcohol carburante y yo vine en un avión con alcohol carburante bueno vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas primero los panelistas y después de todo el público y voy a llamar a Saúl Pérez que es el director de la unidad de mitigación de cambio climático del Ministerio de Ambiente Saúl es ingeniero agrónomo tiene muchos años de estar ya trabajando en este tema él empezó con cambio de uso del suelo en la agricultura y ahora ya lo tenemos desde hace como 15 años en el Ministerio de Ambiente trabajando en temas de mitigación Cristian hablando un poquito los estudios de calidad del aire que realiza la Universidad Galileo y en particular el aire ¿en qué nos pueden beneficiar o qué te dice que si el uso de la mezcla de etanol y gasolina nos puede beneficiar en la calidad del aire? Sí gracias por la oportunidad de participar nosotros en Galileo en el Instituto de Recursos Energéticos estamos haciendo las modelaciones en el sector transporte en el sector energía para lograr actualizar la Estrategia Nacional de Descarbonización que tiene cumplimiento como meta a largo plazo 2050 Lourdes en su presentación lo decía el crecimiento tendencial del transporte al 2050 si no hacemos nada va a lograr o que tengamos a 2050 11.5 millones de vehículos actualmente los el transporte activo son 5.1 y Lourdes lo decía bien tenemos que crear otra Guatemala o qué vamos a hacer con esa cantidad de vehículos cuando nosotros modelamos eso hay dos 12 parámetros importantes que se usan en el modelo uno son los gigavehículos por kilómetro o sea los millones de vehículos por kilómetro recorridos y las gigapersonas o millones de personas que se mueven en vehículo por kilómetro con esas cantidades tan grandes el modelo comienza a dar alarmas y a generar externalidades cuando porque no son viables ese tipo de métricas porque se dispara mucho y entonces comienzan a generar costos externos que no son sostenibles uno asociados a la salud entonces ahí hay Lourdes lo mencionaba problemas de cardiovasculares problemas de calidad del aire entonces se elevan esos costos para salud salud pública los más afectados son las personas que viven en centros urbanos y el otro también es el nivel de accidentes el nivel de accidentes se eleva por la congestión de vehículos en los centros urbanos entonces la medida es reducir esa cantidad de vehículo liviano que se da por la ausencia de un transporte colectivo eficiente que no tenemos 14% de transporte colectivo tenemos ahora tenemos que sumar por lo menos a 50 de tal manera que no podemos llegar a 11.5 tenemos que reducirlo por lo menos a 7 7.5 y quedarnos ahí y esa cantidad de vehículos bueno ahí están los 7.5 están todas las modalidades más o menos entre el 76% de esos 7.5 deberían ser automóvil liviano y ese debería tener alguna mezcla de etanol E10 E5 para lograr mitigar los gases y en alguna forma que no se nos disparen esos rendimientos que estaba hablando ¿verdad? no sé si con tanto número logré confundirlos o estamos bien gracias mil disculpas Nelson te pido que pases allá se nos quedó sí se nos quedó en el tintero que Nelson nos acompañara ahí vamos a rotar un poquito las preguntas y después regreso con ustedes y después con el público Saúl ¿cómo está abordando el Ministerio de Ambiente y la Unidad de Mitigación el uso del etanol gasolina y ¿cómo lo ven aparte de que ya está en la CNDC y que se hizo a través de un acuerdo bueno la CNDC se aprobaron junto con el Acuerdo París a través de un decreto legislativo 148 2016 entonces ¿cómo lo está abordando el Ministerio? Muchas gracias Ana María y buenos días para todos pues el Ministerio de Ambiente como todos sabemos es un ente normativo no es un ente ejecutor sin embargo dentro de sus obligaciones ha creado dentro de sus funciones ha creado una diversidad de instrumentos que nos indican la norma a seguir a partir de eso podríamos decir que el Ministerio de Ambiente inició con la política nacional de cambio climático y posteriormente a ella la ley marco de cambio climático que nos marca cuál es el camino a seguir de la ley de estos dos instrumentos surge un plan de acción nacional de cambio climático que ya lo mencionó por acá mi estimada amiga Gaby que este presenta más de 250 opciones de entre mitigación y adaptación de ese PANC como lo llamamos familiarmente surge la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones esta Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones tiene 43 opciones de mitigación entre las que lo mencionó Aida también resaltan 8 que van específicamente en el tema de mitigación de transporte porque la Estrategia Nacional de Desarrollo con Bajas Emisiones es específicamente de mitigación y entre esas 8 pues está una de las opciones que es la mezcla del etanol en el combustible nosotros vemos aparte de esto estamos desarrollando en cumplimiento de la ley marco de cambio climático que en el artículo 21 manda la elaboración de una normativa para regular las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte público colectivo individual pero nos hemos dado cuenta que han habido dos o tres intentos de ejecutar esa normativa o de elaborarla pero empezamos trabajando bien con el tema de gases de efecto invernadero y culminamos con gases contaminantes entonces no podemos separar una de la otra entonces ahora se está haciendo el abordaje desde el punto de vista de gases contaminantes y gases de efecto invernadero precisamente hoy al salir de acá voy a una reunión en la que se está revisando el borrador de esa normativa y lo que pretendemos pues a través del Ministerio de Ambiente es reducir las emisiones que sean favorables para la población en cuanto a la salud o mejorar la calidad de vida y la salud de los habitantes y también cumplir con la reducción de las emisiones que son las que producen el calentamiento global esa es la manera como hemos estado abordándolo ah y perdón la NDC también surge a partir de estos instrumentos la NDC que tiene contempladas 10 opciones de mitigación entre las que está la movilidad sostenible Gaby como miembro del sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático cuál es el abordaje que se realiza sobre el etanol y la reducción de emisiones a nivel de investigación en la universidad bueno digamos como sistema guatemalteco de ciencias del cambio climático para los que no lo conocen es un ente científico técnico que tiene como objetivo asesorar a los tomadores de decisión en temas de cambio climático entonces hay mucho de la academia digamos está involucrado en el sistema de ciencias nosotros tenemos un grupo de mitigación e inventarios de gases de efecto invernadero es el nombre completo y en ese grupo nosotros para el POA de este año priorizamos en el componente institucional que es el componente en donde coordinamos con el ministerio de ambiente verdad y definimos en conjunto estos apoyos que se requieren entonces ahí ya priorizamos para este año trabajar una priorización digamos dos o tres máximo de las medidas de mitigación que están en la NDC y dentro de estas medidas vamos a priorizar el tema de bioetanol para poder digamos trabajar una especie de hoja de ruta definir esos pasos que se tienen que seguir uno a uno verdad para poder implementar el tema de bioetanol en el país entonces digamos que eso es un poco lo que hemos estado trabajando desde el sistema de ciencia desde la academia pues ya en 2015 trabajamos el primer proyecto piloto verdad donde hicimos pruebas de uso de bioetanol en vehículos y en 2020 hicimos ese segundo proyecto piloto que yo les comentaba básicamente el rol ha sido el de el de probar científicamente experimentalmente los beneficios del uso del bioetanol como les mencionaba utilizamos un analizador de gases y nosotros en el tubo de escape hicimos esas esas mediciones verdad para sacar esos números a nivel de Guatemala y eso lo trabajamos junto con la municipal ya vemos que no estamos trabajando solos y eso es algo importante digamos desde la academia la investigación no lo estamos trabajando solos estos proyectos los hemos trabajado de la mano con la municipalidad de Guatemala con el ministerio de energía y minas incluso en ese momento el BID también estaba apoyando la asociación de combustibles renovables entonces son diferentes sectores de la sociedad no solo la academia digamos con quienes hemos estado trabajando y levantando esta información yo creo que definitivamente como sistema y como academia apoyamos el tema del bioetanol verdad está en la política pública del país y científicamente se ha comprobado sus beneficios entonces eso sería gracias Gaby por solo haciendo referencia a lo que dice Gaby de que la ciencia es la base de todo la mayor parte de ustedes les apuesto que no saben que ya hubo un experimento sin conocimiento incluso de la academia donde una marca de combustible X en el 2015 trajo gasolina mezclada con etanol y todos la usamos y no nos dimos cuenta durante seis meses estuvieron una gasolinera comercial estuvo vendiéndonos combustible con etanol ninguno yo por el olor un día que me echaron la gasolina dije y me acerqué al gerente de la gasolinera y le dije usted sabe entonces me contó que estaban trayendo esa gasolina que después la verifiqué que verifiqué que era cierto y a nadie se nos descompuso el auto así es que yo creo que si no nos damos cuenta y no decimos que vamos a hacer esto de etanol si trajéramos si pusiéramos la mezcla tampoco se darían cuenta pero Nelson ya que tú nos hablas del desarrollo sostenible y de la dimensión ambiental económica y social que debe tener y la cuarta hélice de la participación de los sectores y yo diría la quinta hélice porque ya estamos todos metidos en ese barco tú has tocado un tema que nos interesa mucho cómo vamos a descentralizar la información y la promoción de las energías renovables en el interior del país tengo que contar también por qué el interés en lo que se llama la teoría de las hélices que significa innovación que ha estado más ensayado en Europa y Estados Unidos y que paulatinamente se va incorporando otros países se trata de las universidades por supuesto el sector privado el gobierno y la sociedad civil sobre todo donde tienes no solo grupos de intereses sino también ONGs entonces habría preocupaciones estuvimos cinco años haciendo investigaciones en estos sectores sobre dos temas uno energía renovable y dos cambio climático y de ahí surgió esta preocupación de llevar estas ideas hasta los niveles más alejados del poder central y hacerlo una práctica constante porque si no no podemos cumplir con las metas y estamos bastante deficitarios respecto a ello todos los países prácticamente y las reuniones que se celebran enfatizan precisamente ese aspecto sobre todo el presupuesto está deficitario absolutamente para todas las iniciativas que tienen que promoverse en este campo y a grosso modo uno puede darse cuenta de las debilidades de cada sector voy a empezar con la universidad nosotros fuimos los que inventamos la palabra claustro el claustro de los profesores de eso significa encierro ¿verdad? y esto viene de siglos y es necesario abrirse al medio que nos rodea a los otros sectores que también tienen responsabilidad sobre la misma materia y entonces está el sector privado y el tema álgido de los gases de efecto invernadero la contaminación y aquí el problema es que lo que hay que conseguir es renta es ganancia y lo demás es accesorio y si ello no contribuye probablemente se desfallece no hay la suficiente iniciativa de entusiasmo como para emprender lo que es necesario entonces el gobierno sabemos ya como ciudadanos sus debilidades el problema es el énfasis en el corto plazo y la próxima elección entonces el mediano plazo es lejano y cuando hay planes de este tipo yo recuerdo haber llegado aquí a Guatemala del exterior a trabajar en CEGEPLAN y se pensaba en en donde poder realizar alguna asesoría que se estaba buscando y entonces recuerdo alguien de autoridad que me decía mira Nelson aquí ya terminamos el plan entonces verdad estamos ya sin verdaderamente una prioridad después de ello y cuál sería la próxima prioridad pregunté hacer el próximo plan entonces el tema de evaluación prácticamente es accesorio y hasta da cierto temor que surjan elementos que critiquen y que enjuicien cómo se ejecutó verdaderamente lo que se planeó y ahí están observaciones respecto precisamente al primer reto que señalaba de cómo el desarrollo económico se había impactado por estos fenómenos de cambio climático de ambiente y ataca y principalmente para el caso guatemalteco la inseguridad alimentaria la desnutrición crónica que es una prioridad y no no hay avances a pesar de que los tiempos transcurren entonces esto obliga a un pensamiento mayor de cómo precisamente lograr que estas alianzas funcionen desde los diversos sectores y por ello se me ocurre que habría 10 propuestas por cierto tengo registrado a los que se inscribieron que han llegado a sumo si no por favor escríbanme y les mando un artículo completo sobre este tema en una forma que tiene estadística y mucho más probablemente detalle pero estas 10 verdad propuestas son uno hay la necesidad de celebrar múltiples convenios que involucren el municipio y los niveles locales como la expresión más inmediata de la comunidad aquí pudieran cumplir los gobiernos municipales y las universidades una función ordenadora mientras las empresas privadas y la sociedad pudieran tener asesorías específicas por ejemplo cuando se trate de temas que son muy concretos y relacionados con los consejos de desarrollo urbano rural el propio consejo de cambio climático es un ejemplo de ello ahí está representado todos estos sectores lo que todo el mundo está en diferentes objetivos y se me olvidaba la debilidad de la sociedad civil y de las ONG el problema ahí es la coordinación cada uno tiene diferentes objetivos y además muy específicos casi siempre ligados a determinadas realidades y el resto bien gracias entonces tienes cada uno parpadeando frente a los retos que se tienen las universidades la empresa privada la sociedad se dio y el gobierno y esto detiene más allá de cuatro años todos los procesos que se emprendan bueno entonces hay que celebrar múltiples convenios y realidad que que integren y esfuercen a todos estos sectores dos los consejos de desarrollo urbano y rural que van desde el nivel nacional hasta el departamental municipal y comunitario esto hay que integrarlos el plan catún es un ejemplo pero también adolece de esas fallas de nivel de gobierno que centralizan determinados poderes y hacen agendas que culminan con el plan y su redacción pero no tanto su ejecución como tal tres las comisiones consultivas de desarrollo municipal o local que han sido creadas es necesario que se hagan más permanentes y que cubran estos niveles urgentes que es necesario introducir cuatro hace falta reuniones abiertas de convocatoria a toda la comunidad audiencias públicas cabildos abiertos los tenemos abandonados son un ejemplo esto último está en el artículo 38 del código municipal por cierto gracias a ello pueden crearse comisiones específicas también y pueden surgir informes técnicos de acuerdo a los problemas enfrentados pero en determinadas localidades específicas y en los niveles más alejados del poder central cinco la consulta a los vecinos debe verse como un auxilio para el alcalde cuando está el dilema de tomar decisiones seis elecciones municipales y de gobernadores en este último sin embargo los niveles locales no tienen atribuciones ello depende de la presidencia de la república siete llamados a la acción por parte de autoridades locales auxiliares en niveles territoriales menores tales como puestos administrativos en esos territorios barrios colonias aldeas y caceríos ocho formas tradicionales de organización cívica de la comunidad tales como las alcaldías indígenas y la jerarquía cívico-religiosa que están con siglos de existencia y que no están integradas completamente en estas decisiones y que tienen vigencia en territorios mayas extensos todavía el artículo 23 de la ley de los consejos de desarrollo urbano y rural estipula un consejo asesor indígena que brindaría sus servicios al consejo municipal al comudes al consejo municipal y a los cocodes en los niveles más locales nueve una administración de cara al pueblo visitas casa a casa jornada de gobierno en los barrios y aldeas audiencias con el alcalde línea telefónica directa audiencias radiales rendición anual de gestión e impulsos a la creación de redes que se comuniquen digitalmente por móviles telefónicos aquí pueden crearse figuras específicas al descentralizarse las funciones a todos los niveles y repartiendo las responsabilidades y beneficios entre las elices participantes y ahora la última para que descansen ya también la 10 reforzando lo anterior surgen figuras que pudieran ser canales de participación descentralizada que pueden incluir canales como a la venta directa municipal del bien servicio que se demande y la figura de contribución por mejoras para sufragar las mismas b contratos con la población c franquicias en donde el gobierno municipal puede ser el ordenador y otorga un monopolio de la producción de un servicio a una firma si se quiere ¿verdad? la subvención también es otro arma los bonos y por último dos más el mercado como tal procurando que haya una relación adecuada que armonice el afán de lucro de empresas privadas con las necesidades de los consumidores locales y por último los fondos de inversión locales no tanto a nivel nacional que puedan aprovechar las experiencias de este tipo de fondos que han prevalecido en los niveles nacionales y por último el autoservicio también la familia puede jugar un papel premonerante en esta figura si se logra lo anterior y ya termino alrededor de las necesidades fijadas en los objetivos de desarrollo sostenible el ambiente el cambio climático y entra aquí la energía renovable y el etanol como introducción en los niveles más territoriales y alejados se habrá cumplido con la falta de toma de conciencia sobre esta necesidad eso es todo gracias Nelson algo de cumplimiento que nos va a llevar unos cuantos añitos vamos a abrir a preguntas y respuestas que les hagan ustedes a nuestros invitados gracias Ana María en realidad yo siempre he sido muy positivo en nuestro país y creo que hemos superado mucho y ha mejorado ha crecido el país y si lo veo de hace muchos años hoy de verdad en todo el país hemos mejorado muchísimo y una de las causas precisamente es que estemos aquí que haya la integración de muchos de ustedes haciendo un esfuerzo para que el alcohol se haga una realidad en el país y les iba a comentar que en 1981 hicimos el primer plan piloto en donde del alcohol carburante en Guatemala con Icaiti y me recuerdo que había dos gasolineras una en la avenida de Petapa que le ponía al 10% el alcohol a la gasolina y ahí pasamos casi todos los que estamos interesados en el tema yo era uno de los integrantes del equipo que estuvimos haciendo eso pero les comento que estuvimos alrededor de nueve meses precisamente y se logró integrar el Icaiti Segeplan Darza que era la que daba el alcohol y un par de gasolineras y les comento a todos precisamente que todos los vehículos funcionaban yo pasaba poniendo la gasolina en 1981 que fue el primer esfuerzo que se hizo en Guatemala precisamente para introducir el alcohol como carburante y en 1983 84 que fue cuando trabajamos el tema de la ley que se hizo y por eso Palo Gordo puso su primera destilería para producir alcohol con co-distil de Brasil y una de las cosas que más me llamó la atención precisamente cuando en el año 79 viajé a Brasil a ver el pro-alcohol el olor que se sentía en las calles era muy sabroso bueno estaba acostumbrado aquí en la quinta venía de esa época con el humo y todas las camionetas y en Brasil era muy diferente el ambiente y es una un gran esfuerzo que ustedes están haciendo precisamente a mí me ha impactado mucho el tema de las emisiones y para finalizar les voy a comentar que el 70% de la energía en Guatemala es renovable el 70% somos el país más importante en América Latina en energía renovable cuando hay agua indudablemente buenas tardes muchas gracias yo vengo del Ministerio de Energía y Minas como se llama me designó el Vice Ministro Víctor Hugo Ventura para que asistiera a este evento ¿verdad? él está muy interesado en seguirlo apoyando y se han designado varios profesionales y técnicos del Ministerio para revisar y estudiar los documentos que se elaboraron en la administración anterior donde se dejó ya se hizo un avance considerable entonces ahorita en estos momentos lo que se está haciendo es una es una revisión de la documentación y con el ánimo de de que esto sea un proyecto exitoso pues por ser un proyecto de tanta envergadura y a nivel nacional tan importante en donde están involucrados en la cadena sectores de la sociedad guatemalteca muy importantes desde los distribuidores productores y los consumidores que va a tener alcances nacionales como lo han manifestado aquí en las presentaciones y prácticamente va a afectar a todo el país entonces se quiere ser cuidadoso con las lecciones aprendidas que se han tenido en proyectos del pasado no se quieren cometer los errores que se han cometido en otras oportunidades y por eso es de que se están tomando se están tomando un poquito con su tiempo como se dice verdad para poder afinar y hacer un análisis exhaustivo de toda la temática y también lo que yo entiendo pues es de que se quiere convocar a algunas reuniones de muy alto nivel de muy muy alto nivel con los principales actores de la cadena del negocio verdad entonces pues yo estoy como asesor como decía Gaby yo soy asesor y consultor consejero de las personas que toman decisiones es decir no soy el que toma las decisiones afortunadamente entonces pero sí puedo pero sí puedo recomendar y hacer algunas sugerencias de verdad entonces bueno los felicito y sigamos adelante esperando que este proyecto sea todo un éxito sí únicamente en el tema de digamos área de cultivo o desplazamiento yo creo que de una otra manera tal vez sería nada más reconversión del área porque la deforestación se dio ya cuando se pasó a potreros y de potreros al algodón y del algodón pues ya se migró a la caña y al final o sea hacer ese balance yo creo que no estamos y la caña que se fue al Polochic no dio resultado no pasó no pasó a mayor así es bueno nosotros queremos agradecerles ha sido muy interesante creo que este va a ser el primero de una serie de actividades que seguiremos haciendo y le damos las gracias a todos por haber asistido y dejo en la palabra la universidad muy productivo el tipo de contenido y adelante y tenemos que repetirlo eso sí y va a haber invitaciones futuras lo mejor para todos gracias 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 por ver el video.